¡Hola amigos de YouTube! Bienvenidos una vez más a este su canal de Ricos de Shinji El día de hoy les traigo un unboxing de una consola Sé que ya pasó bastante tiempo desde que salió, pero bueno Es el Nintendo Switch Cabe mencionar que esto fue un regalo Ya que yo no tengo la capacidad económica para comprármelo Y no haré gameplays de juegos de Nintendo por dos razones Una, porque no tengo ningún juego Y bueno, tendré que juntar para comprarme algún juego Y dos, no tengo capturadora para lo que son juegos Como mente yo cuando hago gameplays los hago de juegos de computadora Espero que les agrade, si es así no olviden dejar su like, suscribirse y compartirlo Así que adentro video Bueno, por fin aquí tenemos la Nintendo Switch Esta versión es la versión donde vienen los mandos de colores Le llaman versión neón Y bueno pues Vamos a abrirlo Bueno, aquí tenemos la tapa de arriba Donde viene el primer mando Pues si es, se siente muy pequeño Es color como rojo Está el segundo mando Pues si, había escuchado comentarios de que Son muy pequeños Si, se sienten bastante pequeños Como para hacer un control Ok Vamos a dejar esto por aquí por un momento Aquí tenemos Lo que es la base La base de Nintendo Por esa parte Tenemos sus entradas HDMI USB Y Lo que es el adaptador para la energía Aquí tenemos La conexión del Switch Todo es de plástico Duro Hay que tener cuidado Para no rayar la consola En esta parte tenemos La garantía He escuchado por ahí Algunos detalles De la garantía Que si tiene Pixeles muertos No se hacen responsables Nintendo Bueno, aquí tenemos Una de las correas Dice más Ok, ahí está Colocada También he visto videos donde Estas correas Son difíciles de quitar O O prácticamente imposibles ¿No? Porque se meten al revés Se meten mal Cualquier cosa Pero bueno, sí Aparentemente a mí me cuesta Un poco de trabajo Quitarla Aquí está su otra correa Dice Más También Oh Oh Jajaja Creo que las dos correas Son Del más Se supone que una Debería decir menos Y la otra más Pero bueno Tenemos aquí Lo que es el Soporte Para cuando uno juega Sin Las Este Como si fuera un control Normal Un poco cuadrado Queda Yo creo que lo voy a jugar así Pero ya veremos Ahora que tengamos un juego Bueno, tenemos su adaptador De Energía eléctrica Y Nintendo Por este lado Tenemos su Cable HDMI Ok, pues esta es la consola Parece Parece Muy pequeña Bueno, no parece En realidad es muy pequeña La consola Tiene su Aquí su patita Para pararla En la parte de aquí arriba Tiene para los audífonos Para el juego Para el encendido Volumen No sé que Si tenga batería Está Está prendida Aparentemente Si tiene un poco de batería Nintendo Switch Ok No sé Cómo Quitarlos De aquí Ok Aquí me dice Que ponga los mandos Pero Ok Entiendo Entiendo Que vamos a poner Una Dos Listo Que vamos a ponerle Español Hasta América El presente Es un acuerdo Importante Que rige Una consola Ok Y bueno Pues Por ahora Eso va a ser todo Aparentemente Si funciona Bien La consola No le veo Hasta ahorita Ningún detalle O ningún problema Espero Espero que Que no lo voy a tener Más adelante Y pues Si les gustó Por favor De dejarme su like Suscribirse Y compartirlo Espero que pronto Tenga un juego Para este Consola Para que así pueda Hacer un gameplay Ok Bueno pues Muchas gracias Y nos estamos viendo Pronto